Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo solucionar el problema de la bran baja en MVA 2K25. Bueno, sin más dilación, empecemos. Primero, haz clic derecho en MVA, luego en Propiedades, Archivos instalados y Examinar. Una vez que estés aquí, haz clic en el espacio vacío en la barra de búsqueda y copia la ruta de los archivos de MVA 2K25. Después, en la búsqueda, ve a Configuración de gráficos y asegúrate de que Cambiar configuración predeterminada esté activado. Luego regresa, haz clic en Examinar, pega la ruta, busca el archivo EXE y añádelo. Si recibes un error que dice Ya está agregado, significa que MVA ya está en la lista. Entonces, el siguiente paso que necesitas hacer aquí es ir a Opciones y seleccionar Alto rendimiento, y luego Guardar. A continuación, ve a Editar, Plan de energía, Opciones de energía y configúralo en Rendimiento máximo. Si no encuentras Ultimate Performance, selecciona Ic Performance y el problema se solucionará. Eso es todo.